¡Gracias! 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 Pero ya no, monstruo de feria, no existe ser el nombre de los rayos que dicen los hombros Me pidió, ahora mi alma se trampa, en los rayos que dicen los hombros Pero ya no, monstruo de feria, no es suficiente ¡Arrancátelo! ¡Arrancátelo! Si ya no me quieres, no existe, no existe, Dios ha muerto ¡No existe, no existe! ¡Arrancátelo! Una cruz y ya no se paró A la guillotina no pierde corazón ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el alma si te paga el amor? Mis manos son manos de criminal La usa que sí, yo sabiendo que no es real Pasó que no quiero hablar si te paga el entorno ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el entorno? ¿Dónde queda el alma si te paga el entorno? ¿Dónde queda el entorno? ¿Dónde queda el entorno? ¡Suscríbete! 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 El soporte que me vuelva con su escasequiela de corpíos celentos Ven a la luz de bandidos a nuestros golpes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!